Un saludo a toda la banda y acabatelo a toda la gente que está viendo acabatelo Y en especial a Mario Besares y a todo tu elenco Les mandamos un fuerte abrazo y no se pierda el día de hoy el resumen De pura gente bien que estuvo sensacional Mucha risa, risoterapia para todos ustedes Martita Un saludo a Rata y no se pierda el resumen Mago Un saludo a Rata y no se pierda el resumen como ya dice Un saludo a todos, todos los personajes del elenco Un saludo, besos, pura gente Pues bueno, vengo con cara de nalga, ya me rasuré porque ya pasó lo que tenía que pasar Que mi corazón sintiera eso que no había sentido desde hace tiempo Y veo caras largas Pero bueno, me tuve que rasurar ayer y ya estamos aquí otra vez con cara de bebé Yo sé que muchos van a decir, ¿quién es este vato? Me van a querer sopapear porque ya me veo como de su edad Te veo como un bebé, lo siento Volví a ser hermoso Tú me debes y yo te dije, ¿yo qué te debo? ¿Y qué me dijo? Que era un empleado cualquiera ¿Pero un qué? ¿Empleado qué? ¡Hable fuerte! Un empleado cualquiera, pero perdóname y discúlpeme Y que usted me iba a suspender a mí para que usted se quedara en mi lugar ¿Me dijo o no me dijo? Sí, lo hice porque... ¿Por qué lo hizo? Porque usted no estaba el miércoles y el jueves de esta semana que pasó ¿Y usted dijo que iba a hablar con el sublicenciado? Sí, pero no lo hablé, me arrepentí ¿Y sabe quién es el sublicenciado? Es un fantasma, no existe Está en su mente En este momento queda sublincida ¿Y usted dijo que iba a hablar con el sublicenciado? Yo sé que es difícil para ti quedar fuera dos días del programa de Pura Tente Vida Yo sé que es difícil Pero Rosa Meleño Rosa Meleño Yo ya lo viví Es algo difícil Yo te suspendo Rosa Meleño Lo único que te tengo que decir es que lo tienes que superar Tienes que tomar fuerza y seguir adelante Es un golpe fuerte Vas a estar sufriendo todo el fin de semana Ya lo vi Pero eso te ayuda a aprender A llevarte bien con todos tus compañeros de trabajo A no ser una habladora O una habladora en mi caso Yo ya me llevo bien con todos Saludos a mi compadre Chavana Y a todos los demás No me vaya a besar Nooo Espérate, tenemos una declaración fuerte de Rosa Meleño Tuviste relaciones con Celso Piña Sí Eso fue lo que pasó Eso fue lo que pasó Eso fue lo que pasó, Poncho Desgraciadamente Yo Por tratar de hacer bien mi trabajo Por buscar los pozos Que nadie entapan Vean Vean este pozo donde caí Vean este pozo Casi me atorbo Entre cuacha Entre gente tonta caí Aquí hay gente que duerme Que vive Aquí estaba Rosa Meleño Ahorita que se deprimió Porque la corrieron Aquí estaba llorando ¿Qué pasa con la gente? Miren el pozote ¿Por qué no le ponen algo? Hay una tapa de algún bote Para que la gente no se caiga 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 ¿Qué pasó? Me duele las manchas ¿Qué pasó? Oye, Vago Se me metió Me está metiendo el escrito de Moni Meadero Oye, Poncho Y lo peor del caso es que ya sabes cómo ella revela los pozos Con ustedes aquí Que hubiera sido de mi vida Nooo ¿Cuál? ¿Cuál te gusta Marita? ¿A ti? ¿Cuál te gusta? Solo con yo ¿Te gusta la Rosa? Solo con ti Con ustedes aquí El grupo que está causando sensación a nivel mundial Ellos son el mejor grupo norteño El duelo Aplausos por favor señores para el duelo El grupo duelo Así yo vengo Necesito que el duelo me cante una rolita al oído No es mugrero Mucha música muy buena Que se mueve todo el trasero Venga Espere la música Espere la música Espere la música A ver ¡Gracias, abrazo!